Muy buenas tardes, amigos que nos digan a través del perfil de Facebook de Periodo y Comitiva, nos encontramos con la doctora Lea Ramírez, directora del área de salud de Grecia, para que nos hable sobre la solicitud que se le hizo a la Caja Costalicense del Seguro Social para ampliar horarios en el de Baís de Santa Gertrudes y en el de Tacárez. Buenas tardes, doctora, cuéntenos un poco sobre este proceso que están realizando después de algunas quejas de asegurados, ¿verdad?, de estas dos comunidades. Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad. Sí, efectivamente, pues en días atrás hemos venido manejando un número mayor de demanda de consulta. Quiero aclarar en primer lugar que, si bien desde hace años viene, sabemos que tenemos estos 12 Baís, el de Santa Gertrudes y el de Tacárez, con una mayor cantidad de población de la que debe tener un EBAIS y que se necesita ampliar este servicio de salud. También quiero decirles que en el mes de junio nosotros tuvimos un ciberataque en el cual todas las personas se quedaron sin sus recetas copias, recetas que venían de un sistema informático, electrónicas. De manera que nosotros, para cubrir los efectos producidos por el ciberataque, le realizamos recetas a todos los pacientes con dos copias. Eso quería decir que durante el mes de junio, julio y agosto, las personas estuvieron recibiendo sus medicamentos a través de estas recetas. No obstante, en el mes de septiembre, en el mes de octubre, hemos tenido un efecto espejo que de alguna manera muy inocente lo hicimos, pero lo que hicimos en realidad fue acumular todos los pacientes crónicos en un solo mes. De manera que esto se vio en forma de espejo durante los meses de septiembre y octubre y entonces por eso es que se dio una enorme demanda y por eso las disculpas del caso. Hemos tratado de que nadie se quede sin sus medicamentos y quien no haya logrado tener una cita puede venir directamente aquí conmigo y yo le resuelvo el problema. No obstante a esto, y dichosamente yo creo que a veces las cosas ocurren como un aviso del señor para que uno le diga, bueno, ok, ya hay que dar paso a esto. Presentamos en el lunes 17 y el martes 18 dos proyectos hacia las autoridades de la CAJA, a la dirección regional de ampliación de los servicios de salud, tanto para el EVAIS de TACARES como para el EVAIS de Santa Gertrudes. Esta ampliación es de 4 a 6 de la tarde, esto quiere decir dos horas de consulta, que por día serían ocho números más, que por semana serían 32 números y sería de lunes a jueves, que son los días de mayor demanda. Y creo que vendría a ser una ampliación muy importante para poder también cubrir programas que se nos han quedado un poquito de lado, por ejemplo, programas de detección temprana del cáncer cérvico-uterino, del cáncer de mama, del cáncer de próstata, que son programas en los cuales tenemos que trabajar y que después será muy importante que nos den esta ampliación de los horarios. Doctora, me ha hablado usted que sería una inversión de 20 millones por cada EVAIS, ¿verdad? Que tendría que hacer la caja. Exactamente, nosotros para plantear un proyecto siempre hay que hacer números, ese es el costo de aumentar en ocho números por día de lunes a jueves en cada uno de estos EVAIS, es de 19 millones por año, perdón, serían 19 millones por año, son casi 20 millones por año, sí. Y, este, pero eso no importa, creo que los beneficios son bastante grandes e importantes para la comunidad como para que nos aprueben este proyecto. ¿Cuántos números están dando en estos momentos? ¿Cuántas fichas en cada EVAIS? En este momento cada, o sea, cada EVAIS tiene un médico que da ocho horas consulta de lunes a jueves, esos son 32 números, los días viernes nosotros trabajamos hasta las 3 de la tarde y son 28 números. Nosotros siempre tratamos de que las primeras dos horas, 7 y 8, o sea, esos 8 números ¿Son 8 por día? Sean intocables. ¿Son 8 números por día? Para los de la fila, ok, porque tenemos, ok, de los 32 números que tiene un EVAIS. ¿Por día? ¿Puedes recordar? Por día. Ok, ya, ahora sí. Ajá, por día. ¿Ocho? Se trata que primero el no, o sea, las citas que se dan de previo no sean mayor del 50%, o sea, 16 números puede ser que estén dados. ¿Por ellos? ¿Por qué? Digamos, 16 números. No, perdón, 16 números dados porque tenemos. Ah, bueno, adultos mayores. Adultos mayores, no, están los crónicos que se citan cada cuatro, cada tres meses antes de que se les acabe su tratamiento, sí, porque si no tendríamos una gran cantidad de infartados o diabéticos descompensados y tendríamos un desastre en el servicio de urgencias. Tenemos también las pacientes embarazadas que se ven mensualmente. Tenemos todos los niños menores de un año que son, se ven de dos, cuatro, seis meses, nueve meses y al año son niños que nosotros cuidamos muchísimo en Costa Rica. Tenemos que ver las pacientes postnatales, que son, este, hay que verlas por norma antes de los ocho días de que el niño cumpla ocho días de edad. Y, este, después de esos números también tenemos citado, guardamos cinco números, o sea, esos son 16 porque la cantidad de crónicos es increíble. Bueno, pero qué dicha, qué dicha. Eso quiere decir que tenemos, que estamos controlando muchísimo mejor los diabéticos y los hipertensos. De los otros 16 números se guardan cinco que hay que dejarle porque el adulto mayor tiene, este, la facilidad de poder sacar número antes, no lo vamos a mandar en la madrugada, que son cinco números para adultos mayores y para discapacitados. Y luego, tenemos de esos, los ocho que les dije que son guardados y tres que son para la web. Entonces, son tres para web y los, serían cuantos que harían, ocho para la gente que va a hacer fila. Ocho, para la gente que va a hacer fila. Y así están todos los diabéticos de Grecia. Así están armados para todo lo de Grecia. Decía que pasa alguna vez, ahora que se dio esta demanda así tan terrible, pues en algún momento las secretarias tuvieron que ceder o decir o acomodar el recién nacido, que no lo podemos dejar, ¿verdad? Pero cuando ya esto se empezó a ver así, ya más apretujado. Por ejemplo, el doctor Gonzalo Vázquez de Tacárez me dijo, doctora, necesito su ayuda. Este, son muchos, son muchos, no lo puedo resolver. Sí, con el absoluto sistema. No puedo yo resolverlo solo, entonces, este, le puedo decir que desde inicio del mes de octubre, nosotros estamos inyectando 40 citas semanales al EOAIS de Tacárez. Sí, martes y jueves, ¿verdad? Martes y jueves estamos viendo 20 y 20 pacientes extra. Y todavía se están llenando todos esos cupos. Quiere decir que todavía había... La demanda es bastante. ...una presa. No vamos a quitar esa ayuda hasta que eso se termine. No obstante, estamos visualizando que para inicio de diciembre yo creo que ya esta situación se... Se normalice. Se normalice y nos vayamos acomodando con todos los crónicos, ¿verdad? Que ya se vayan distribuyendo, este, bien por mes. Doctora, usted también me contaba que ya la Caja también aprobó, por lo menos, el proceso para abrir un EOAIS en el Centro Despertino y en San Roque, ¿verdad? Así, esos son dos proyectos importantísimos y que tal vez usted me diga, bueno, pero sí, dentro de los EOAIS hay también otros que tienen más de 5.500 habitantes adscritos. Y sí, efectivamente, en el mes de abril se me mandó por medio de la gerencia médica un proyecto, a ver si estábamos de acuerdo, es un proyecto de apertura de EOAIS vespertinos, lo cual me parece excelente. Y estos para Grecia postularon un EOAIS vespertino en el centro y uno en San Roque. Este, me parece muy bien, son dos poblaciones también que se necesitan. Y, pues, estamos a la espera de que este proyecto continúe. No tienen fecha todavía. No tienen fecha, pero aquí estamos dispuestos. El horario sería de qué, de 2 a 10, el EOAIS vespertino. Los EOAIS vespertinos se supone que trabajan de 2 a 10 de la noche. Ese es el horario de un EOAIS vespertino. Normalmente, si no hay un espacio para iniciar dentro de un EOAIS que no es tan grande, se puede hacer un, crear una plaza de 6 horas. Ya vimos que el COVID nos enseñó también que existían esas plazas. Puede ser que nos digan que trabajemos el EOAIS de 6 a 10 de la noche, pero esas especificaciones estarán a cargo de la gerencia médica.